Leyenda mitológica del amor entre el sol y la luna, narrado por Valeria Palle de 1º Bachillerato A. Según la historia que se cuenta desde antes que el niño se hiciera hombre y el hombre anciano, el sol y la luna eran dos enamorados. Dicho amor no tenía condición alguna, pues era en esencia puro y benigno. Pero, ¿cómo ocurrió todo? ¿Cómo se hizo fuerte dicho amor? Son enigmas que pues nadie sabía con certeza las respuestas. Unos decían que fue amor a primera vista, otros que fue producto de que se conocieron de niños y cuando se hicieron adolescentes se enamoraron y los últimos decían que no se conocían más que por leyendas y por mensajes que les llevaba el viento. Lo que le aseguró era que todo el mundo hablaba de su romance, desde la tierra hasta el Olimpo, por lo que la noticia no tardó en llegarle a Afrodita. Y fue así como Afrodita, la diosa de la belleza y el amor, sintió celos y envidia que una pareja de mortales pudiese sentir tan grande amor. Y entonces decidió demostrar que el amor de dichos humanos no era tan grande, para lo cual bajó del Olimpo y se presentó frente al mancebo, con toda su belleza y haciendo gala de su máximo poder de seducción. Poder tal que ninguna mujer puede manejar tan bien como ella. Pero ante la sorpresa de Afrodita, después de cientos de requiebros y caricias, el mozo puesto en pie le dijo, Mi señora, sé que sin duda usted ha de ser la mujer más bella que existe y su dulzura mayor que la de cualquier ser mundanal, pero mi corazón solo es de luna, mi amada mujer, pues para mí ella es más deseable que el oro refinado. Más dulce que la miel, y de miel que destila del panal. El rechazo es duro para todos nosotros, pero imaginad cómo debe de serlo para la diosa del amor, Afrodita. Entonces, Afrodita, indignada al no poder tener al hombre y darse cuenta que su amor superaba incluso a los dioses, ordenó separarles para siempre, y así mandó al hombre a que solo saliera en el día, y a la mujer que solo saliera de noche. De esta manera nunca se encontrarían, y este amor se agotaría. Sin embargo, para sorpresa de muchos, dicho amor nunca se terminó, y entonces llegó la bendición del dios Zeus, el cual, no pudiendo deshacer la orden de Afrodita, le dio una posibilidad, y le dijo al hombre, que cuando quisiera ver a su amada, debería esforzarse al máximo, y entonces podía ver el borde del rostro de su amada. Desgones en los días, cuando la temperatura es alta, es que el sol brilla con toda su intensidad, entonces se puede ver la silueta de la luna en el horizonte, y no es otra cosa que el sol que quiere mirar a su amada. Gracias.